Quiero compartir en esta noche dos coros que son de guerra espiritual, que es bueno que todos aquellos que hemos creído en Jesús lo puedan cantar, se van a sentir libres. Quizás el enemigo vuelva y ustedes vuelven a insistir con los coros, con las canciones que son del Señor, hasta que el enemigo huya de cada uno de nosotros. El primer coro va enganchado con el segundo y el segundo dice que Jesús es nuestro libertador. El Señor Jesús es el Mesías, el libertador de Israel. Liberta a Judá en el nombre de Jesús. Aleluya. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y me da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú, tú me salvaste y me libraste de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y me da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú, tú me salvaste y me libraste de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y me da seguridad. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla, quiero tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Jesús vive.